¿Qué rollo mi gente bonita? Pues aquí andamos nuevamente desempeñando las caseras con un nuevo video Ya estuvo bueno de tanta pinche tragadera Hay que bajarle a los tamales Ya pasó la navidad, pasó el año nuevo Hay que empezar a tomar piñalín plebada Para que les limpie todo el lodo Porque este año vamos con todo el kilo del machetón viejo Pues este mes vamos a variarle con algo distinto Porque de tanto pinche marisco A la plebona le están saliendo sus camas ¿Verdad mi hija? Ay la verdad que si, hasta me espaldas Y bueno plebada pues hoy les vamos a compartir Nuestra riquísima receta de birria de res Y sus quesavirias mi gente Vámonos con la receta Bueno plebada primeramente vamos a marinar la carne Con un chorrito de vinagre En lo que vamos a hacer el menjurje de la salsa Nosotros utilizaremos costilla y diezmillo para esto Aquí pusimos a la plebona desvenando Unos chiles guajillo y ancho Que es lo que se le da muy bien Tiene unas manos muy hábiles la viejona Después de pegarle su buena desgreñada Nos pasamos a partir unos tomatitos Que también van a cocerse junto con los chiles Y media cebolla muy importante Bueno chamocones aquí viene lo bueno Vamos a dejar caer todos los ingredientes en la olla Sin olvidar los dientes de ajo obviamente La cebolla y los chiles Para después ponerlo a hervir sin olvidar las especias Como la canela El clavo de olor La pimienta entera Dos cucharadas de comino Y solamente una de sal Ya que el resto lo añadiremos después Revolvemos y dejamos reposar en el fuego Hasta que quede todo bien cocidito Ya después de cocido y dejar enfriar un poco Lo pasamos a la licuadora Para con esto formar una pasta Que después de licuada colaremos con un sedazo en la olla La cual será la base determinante del sabor de nuestra rica birria Le dejamos caer todo el animal al centro de la olla Para ahora sí colar todo lo que licuamos con el sedazo Van a pegar una bañadita toda la carne Que quede bien cubierta Para después añadir el agua y revolver un poco Y ahora sí vamos a dejarle caer la sal al gusto Con unas hojitas de laurel Que es lo que le va a dar el toque final Y también muy importante una cucharadita de vinagre para culminar Revolvemos y tapamos para empezar ahora sí a cocinar Lo ponemos en cocción lenta Y esto nos llevará aproximadamente unas 6 horas Hay que estarlo revisando hasta que veamos que la carne está suavecita Y entonces sí la vamos a comenzar a sacar de la olla La dejamos enfriar un poquito para empezar a separar los huesitos Tiene que quedar suavecita y sacar facilito Ay papirrin, mira nomás Le empezamos a pegar una machetea como Don Panchón el de los tacos Que nos quede bien, bien, bien picadita machín Esta carnita plebes nos va a servir para ponerla directamente Sobre el plato de la birria o las quesavirrias Que se va a aventar la plebona en un ratito más Apagamos el caldo para dejarla enfriar Y nos queda una capita de grasa como esta que vemos aquí Ahí como la ven plebada Esta grasita nos va a servir un chingo para las quesavirrias La quitamos con una cucharita y la reservamos en un plato para utilizarla después Aparte de que ayude a reducir la grasa Esto nos va a servir en lo que podemos acalentar nuestro caldo Y le añadimos un poquito más de agua Ahí los dejo con la plebona para que les explique el resto ¿Qué onda muchachos? Ya digo por quien lloraban Bueno, para la salsa vamos a tatemar Dos tomates, una cebolla Y dos dientes de ajo Ya que queden aguaditos Le vamos a agregar un puño de chile de árbol Para que les arda bien sabroso el estómago con esa gastritis Le manguereamos un chorrito de agua Y lo ponemos a licuar Pongan atención aquí plebes Porque les voy a pasar el tip de los taqueros Sin apagar la licuadora Le agregamos un chorrito de aceite de oliva Y vean nada más la consistencia que agarra nuestra salsita Cremosa como señora de las lomas Y ahora sí plebes Amárrense las tripas Porque ahí viene lo perrón del platillo En un sartén pasado de lanza de caliente Le vamos a agregar la grasita que guardamos hace rato Para remojar nuestras tortillas Y del lado menos grasoso le agregamos queso Y la carne de la birria Y pues nosotros acá nos aventamos unas tortillitas hechas a mano Porque pues ya saben que en Sinaloa Puro gusto perrón y exótico como yo Guapoco no viejón Como no mija ya sabe usted que sí Nomás échale todos los tacos mija Porque me los quiero comer con todo Écheles hasta de la madre Así es como me gustan Bueno pues vamos a darle el toque final con un guacamolito Y nos vamos a servir el plato de birria Con un poquito de carne Le dejamos caer el consomé Ponemos la verdurita Un toque de salsa con su limón Y listo Esta salsita picosa que se aventó la pleona No hombre plebe Le va a dar macizo el chiricuijo a la salida Pues es que este es el chiste Que les quede el ojo de payaso como cola de mandril Y así quedó nuestra receta Pues me voy plebes Aquí los dejo con el viejo pícaro Bueno plebana pues sí que aún está riquísima birria de res y sus quesavirrias Excelente po' un domingo de resurrección alcohólica Igual sirve para que se luzcan con su gente allá en su rancho Ay aprovechando el raíz de plebada Un saludo a nuestros amigos Maritza y Diego Hasta Mazatán Sinaloa Allá siganle quemando llantas macizas que quede El puro olor a olla quemada viejones También a nuestra querida amiga Grisel La boricua remangada Nos anda armando el club de fans del viejones de la plebona Saludos mija Váyase por la sombrita nomás Y pues no se les olvide suscribirse a nuestro canal Zumbarle a la campanita Para que les notifique todas las picaradas que subamos plebones Vamos al llavazo mi gente